La primera cosa, vas a notar que la CH vamos a pronunciar como K, ¿ok? Sk, sk. También, ojo, no quieres decir E-schedule, más sk, sk. Empiezas directamente con la S más K. De ahí tenemos la palabra edge, que es como al borde de algo. Es el edge, sk, edge, skedge. Y la última parte, sked-ju, ju, u, u. Sked-ju, sked-ju. Y sin notas, vamos a pronunciar la primera parte de la palabra un poco más fuerte. Sk-ke-ju, sked-ju, sked-ju. Sked-ju-o. Sked-ju-o.